Muy bien chicos, muy buenos días para los que no se conectaron en este día, alumnos de quinto primaria, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del año escolar, ¿Verdad? Pues bueno, entonces, recordándoles que el día de mañana tienen que entregar el cuadernillo número siete, perdón, el número cuatro, les encargo de todo corazón, día de mañana venir a dejar el cuadernillo, al igual que con el punto con el número cinco para poder colocarle eh la muestra, ¿Sí? Les encargo, por favor, ¿Verdad? Eh si usted no puede venir a dejar el cuadernillo en día de mañana, traerlo el jueves, pero que no pase de esos dos días para traer el cuaderno para ponerles muestra, porque si no después yo me atraso y ustedes se van a ir atrasando, ¿Sí? Pues bueno, entonces voy a compartir ahorita en pantalla, ¿Verdad? Eh lo trabajado el día de hoy. Entonces, tenemos el la que el último día vimos lo que era un texto eh el reportaje, ¿Verdad? Que no es más que un texto informativo y que la diferencia con una noticia es de que el reportaje es más extenso, eh trata con más profundidad el tema, ¿Sí? Pues bueno, entonces, después de eso nos dirigimos a la página ciento ochenta y tres. Sí, ciento ochenta y tres. Pues bien, bien, entonces, eh, dijimos que las, la, para poder trabajar la parte de arriba, que es colocar la función de cada una de las partes de un reportaje, ustedes podían consultar la página, ¿Qué tal les digo? Aquí están, página ciento setenta y ocho, ciento setenta y nueve. Por ejemplo, aquí miren el título, los voy a marcar aquí con el, con el lápiz. Aquí miren, dice que el título nos informa sobre el tema principal del cual se va a hablar, se va a tratar. Entonces, venimos, perdón, nos vamos a dirigir entonces acá, miren, donde dice título. Entonces, ¿Verdad? Pues va a indicar el tema principal del reportaje, ¿Sí? Luego de eso tenemos la introducción. Pues bueno, entonces, venimos. Solo voy a borrar acá. Pues bueno, entonces, la introducción dice sintetiza lo más importante del texto a partir de las preguntas de la noticia centrándose en el porqué. Entonces, en otras palabras, nosotros podríamos escribir que la introducción es entonces un resumen de lo que va a tratar el el reportaje, ¿Sí? Vuelvo a repetir, es un resumen sobre lo más importante que se va a tratar en el reportaje. No olviden que tienen que iniciar su escritura o mayúscula y luego colocar punto, ¿Sí? Luego tenemos el desarrollo. Desarrollo. Veamos aquí está abajo. Dice, dice, párrafos en los que se profundiza en el hecho y se agregan argumentos de los expertos. Entonces, aquí con nuestras palabras podemos escribir que son los párrafos donde se profundiza sobre el tema y se presentan y se presentan ideas de algunos expertos, ¿Sí? Vuelvo a repetir, son unos párrafos en donde se profundizan, se profundiza el tema, perdón, y podemos agregar que se agregan argumentos de algunos expertos, ¿Sí? Pues bueno, entonces, de igual manera, van a trabajar con las fuentes, veamos, las fuentes, aquí dice fuentes, el autor cita a las personas entrevistadas o el material bibliográfico consultado durante su investigación. O sea, con nuestras propias palabras, diríamos que son los libros, o las fuentes de donde que consultamos, o donde investigamos el tema, ¿Sí? Podemos hacerlo así. Miren, yo les decía la vez pasada, ¿Verdad? Que hay que tratar la manera de de cuando hay ejercicios así de escribir la función de ciertas cosas, ¿Verdad? Escribirlo con nuestras propias palabras, ¿Verdad? Esa es una buena forma para que ustedes vayan desarrollando más su escritura, ¿Sí? Entonces, dice, entonces, fuentes son, entonces, el material, los libros, ¿Sí? Los documentos, los documentos, y entrevistas de las cuales obtuvimos información del tema. Vuelvo a decir, son, entonces, los documentos o las entrevistas de las cuales obtuvimos información del tema, ¿Sí? Bueno. Ya cuando tengamos esto, vamos a pasar al siguiente. Entonces, ya ustedes terminan, que es la conclusión, los elementos gráficos, y la opinión. Ahora, aquí en el número dos se tienen que explicar con sus palabras que es un reportaje escrito. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es esto, se dirigen a la página ciento setenta y ocho, y aquí ven donde dice reportaje, lean la definición, y con sus palabras entonces lo escriben. Ahora, algunas personas me preguntaban, el inciso tres lo vamos a hacer de forma grupal o individual. Va a ser en forma individual, ¿Sí? Dice, elige uno de los siguientes temas para escribir un reportaje. Entonces, ustedes van a escoger de qué tema quieren hablar. Y lo, y bueno, entonces lo circulan, ¿Sí? Entonces, de acuerdo a ese tema, por ejemplo, miren, yo ahorita les voy a explicar la otra parte, con un tema que yo escogí, que es el de los cultivos orgánicos. Pero ese sí, por favor, si ustedes escogen ese tema, pues entonces tienen que colocar sus propias ideas, ¿Sí? Entonces, en la página ciento ochenta y cuatro, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice que hay que investigar los siguientes aspectos sobre el tema que nosotros escogimos. Primero, ¿Qué he hecho? Quiero analizar. Escriben ahí el nombre, el tema que ustedes escogieron, el nombre del tema. En el segundo, datos relevantes. O sea, eso quiere decir que del tema que usted haya escogido, puede ser que haya mucha información. Ustedes coja solamente dos aspectos a investigar sobre este tema, ¿Sí? Y luego ustedes tienen que explicar qué importancia tiene el tema para el lector. Ahí ustedes pueden explicar, por ejemplo, que que así el el que lee su de su este texto va a aprender más sobre el tema, ¿Sí? Y por qué escribir acerca de ello, dice la siguiente pregunta. Entonces, ustedes expliquen, ahí va, por ejemplo, porque ustedes quieren dar a, a entender a la gente que protejan al tapir, por ejemplo, si ustedes van a hacer tapir, o o que ustedes quieren hacer entender, porque ahí dice entender, a entender a las personas que, por ejemplo, los cultivos orgánicos son una buena opción para tener una mejor dieta, una dieta saludable, ¿Sí? O sea, como les digo, depende de qué tema que hayan escogido. Luego, donde dicen, les voy marcando mejor con el, con el cursor aquí, donde dice, fuentes directas, dice entrevistas expertos, como ustedes van a investigar de su tema, anoten aquí donde yo les marqué el nombre de alguna persona que ustedes hayan encontrado ahí, en el internet, que, que habló sobre el tema que ustedes, ustedes escogieron. Obviamente, cuando muy bien, como les decía, ¿Verdad? Ahora, si ustedes, eh, por ejemplo, eh, digamos, este, escogieron el tema de, de los cultivos orgánicos. Entonces, yo quiero incluir en mis cultivos orgánicos, eh, digamos, qué plantas puedo cultivar con esa técnica. Entonces, vengo yo, investigo mi tema, alguna persona que haya hablado sobre eso y encuentro un experto. Lo que diga ese experto, yo lo tengo que incluir en mi escrito final, ¿Sí? Entonces, aquí, en esta línea donde dice entrevistas a expertos, ustedes escriben el nombre de la persona a la cual habló de ese tema. Y donde dice testimonios de persona, ustedes pueden escribir el nombre de algún familiar o alguien que ustedes hayan consultado sobre este tema, ¿Sí? Ahora, donde dice fuentes indirectas, ustedes escriben en la página de la internet donde han investigado sobre su tema. Luego, una opinión personal, o sea, ustedes qué opinan sobre el tema que escogieron. Y otras opiniones, bueno, sería una opinión de otra persona que tiene sobre el tema. Si le parece y no le parece y por qué, ¿Verdad? Y luego en el número cinco van a escribir el título de, de, para su reportaje, ¿Sí? Ahora, fíjense bien, por favor, donde dice voy a marcar aquí, miren, el seis, el siete, no lo van a hacer, por favor, ¿Sí? En el número ocho, por favor, aquí van a ser dos preguntas, las que van a, las que van a redactar ahí, porque el espacio no alcanza, ¿Sí? Entonces, dos preguntas que permitan conocer la opinión de otras personas sobre este tema, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podría ser algún familiar, dos familiares, ¿Verdad? Ustedes le hacen una pregunta sobre el tema y qué fue lo que les contestó, ¿Sí? Ahora, el número nueve tampoco, por favor, este todavía no lo vamos a, lo vamos a hacer, ¿Sí? Ahora bien, la tarea, entonces, el día de hoy es la siguiente. Usted me tiene que enviar entonces foto de la página 183, 184, ¿Sí? La 185, no, 183 y 184, ¿De acuerdo? Pero sí tienen que investigar porque después les voy a decir dónde van a hacer el, el, la redacción de su reportaje, ¿Sí? Y también recordándoles, ¿Verdad? Como el día de hoy no estuvieron todos, el día de mañana voy a estar haciendo la eliminatoria para el concurso de comunicación y lenguaje, así que por favor estén listos, ¿Sí? Bueno, gracias por su atención, chicos. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.